Muchas gracias, buenas tardes. Ante todo, quiero dar las gracias a Leopoldo que ha pensado en que yo podía presentar este libro y la verdad es que para mí es una enorme satisfacción poderlo hacer porque me considero muy amigo de Leopoldo y además una persona que habiendo dedicado una parte de su vida a vivir en el norte de Marruecos, pues he podido desarrollar una sensibilidad hacia lo que significa tánger y lo que significa en todo el sentido de la palabra y de las conexiones posibles hacia abajo y hacia arriba, por lo cual me siento muy satisfecho de poder dedicar aquí un tiempo a hablar de este libro que he leído entero, en algunos casos he repetido capítulos y quiero compartir con ustedes quiero compartir con ustedes mis reflexiones sobre la novela, sobre tánger, sobre aquellos años sobre lo que significaba socialmente aquella ciudad. Y ya entrará, pues voy a hablar de las dos cosas que creo yo que hay que hablar aquí porque es una presentación de un libro hecho por un autor, es decir, hay que hablar del autor y hay que hablar del libro. ¿Por qué? Porque sin hablar de Leopoldo Ceballos pues es difícil entender el significado del libro. Si conoces la peripecia vital de Leopoldo pues también es difícil entender el significado de este tánger de la novela porque es una historia, esta que nos cuenta Leopoldo, que tienen unos personajes pero sobre todo, y esa es una característica importante, es una historia también de una ciudad de tal manera que son difícilmente separables la historia de los personajes y la historia de la ciudad. Y además todo esto se produce no en un momento cualquiera sino en unos años especiales en donde pues Europa, España, el norte de África respondían a unas fuerzas y un equilibrio absolutamente distinto del actual, yo diría que especialmente muy distinto del actual porque en definitiva Leopoldo Ceballos es un tallaubi, es decir, es un tangerino que ha venido allí, que ha crecido allí, en una época muy especial de la ciudad que es esta, digamos, primera mitad del siglo XX, o segundo tercio del siglo XX. Tanger era el lugar donde vivía su familia, donde su padre que era abogado trabajaba como miembro activo del colegio de abogados local pero también como persona de referencia dentro del mundo de las fuerzas vivas tangerinas y en particular de las españolas y claro, pues eso le ha hecho conocer y vivir desde dentro lo que era ese entorno que en definitiva era un entorno social y sociopolítico también porque estaba muy marcado por los protectorados, el protectorado español, el protectorado francés, la propia realidad española la de la península que estaba pues, y hay que recordarlo mucho porque es importante saber que está solo a 13 kilómetros de distancia y eso pues es inevitable una simbiosis de proximidad y que se vive cuando se está tan cerca y cuando levantas la vista desde Tanger, desde cualquier sitio y puedes ver la costa española. No los días transparentes, casi todos, porque es tan la cercanía física que la proximidad, no solo física sino afectiva y personal, pues se da con intensidad. Habitantes de Tanger que en definitiva estaban buscando un mundo mejor, un mundo donde hubiera oportunidades económicas pero no solo económicas porque Tanger en un momento en donde estábamos viviendo pues una serie de movimientos totalitarios en el resto de Europa, Tanger era un oasis de libertad por lo tanto la población que estaba allí vivía y disfrutaba dos facetas, la faceta digamos de libertad económica y la faceta de libertad con varios hombres. Leopoldo, y esto es importante conocerlo para entender un poco la génesis de la mentalidad Tanyawi, de los Tanger de aquella época, estudió el bachillerato en distintas instituciones, unas laicas, otras religiosas y realizó sus estudios universitarios en Granada como una parte importante de los que vivían en Tanger y yo les diría también de los que vivían más al sur de Tanger porque había digamos que una especie de proyección granadiana en clave universitaria y que sigue siendo todavía la realidad, España tiene 11 colegios de bachillerato completo desde niños pequeños hasta que se termina el bachillerato a lo lado de la geografía marroquí y esos alumnos de esos 11 colegios son del Distrito Universitario de Granada, es decir, Granada sigue existiendo allí con una proyección real y eso es lo que hizo en definitiva que Leopoldo en aquella época de una manera precursora pues fuera hacia Granada que tantos luego han visitado desde la óptica de la cultura española y la nacionalidad marroquí. A lo largo de su vida profesional él se ha alejado otras veces de ese mundo pero siempre ha vuelto al Mediterráneo y yo creo que eso es una característica que tiene el mundo de ese Mediterráneo que una vez que te atrapa ya recurrentemente vuelves a él. A mí me ha pasado también en distintas ocasiones y no hablo del Mediterráneo desde el norte, hablo del Mediterráneo desde el sur que tiene una capacidad de seducción especial. Al principio de su vida profesional trabajó en una importante ingeniería y luego tuvo una primera experiencia no digamos en lo que es actualmente el Reino de Marrocos, en Argel, donde estuvo en la Cámara de Comercio en la Cámara de Comercio Española y ya empieza a sentir que iba a ir más veces a Argel. Aquello era un mensaje precursor que yo creo que él no captaba pero ya estaba metido en la red, en la tela de araña que te envolvía y te envolvía en la realidad del norte de África. Bueno, como las cosas tienen su evolución, en un momento determinado Leopoldo decide hacerse funcionario y ya se tiene a Comercio del Estado. En calidad de ese puesto de trabajo, de esa oposición pues fue dos veces consejero económico-comercial en la Embajada de Argel, reiteradamente volvía al norte de África yo diría mejor, volvía al Mediterráneo y luego pues hizo dos puestos también en Copenhague y finalmente cerró su carrera profesional como funcionario en un puesto que para mí está lleno de significado que es el de consejero económico-comercial en Tel Aviv. Porque en definitiva, ahí lo que hay de elemento de unión, de elemento aglutinante es el Mediterráneo de una forma especial de ver las cosas, que quizá las sombras de hoy día no nos permiten ver en la auténtica dimensión, en la auténtica perspectiva. Por lo tanto, yo les diría que estamos ante lo que yo llamaría un auténtico ciudadano Mediterráneo. Este Mediterráneo, que es nuestro mar y afortunadamente de muchos otros también pues es un crisol de civilizaciones, es un ensamblador de culturas. Así lo se puede ver en cada oportunidad, en que tenemos ocasión de verlo con un poco de perspectiva y no lo dejamos guiar por los titulares de los periódicos. Además, no hace tanto tiempo, los países del entorno Mediterráneo pues eran ciudades donde convivían pacíficamente distintas culturas es decir, judíos, musulmanes, cristianos, laicos, ateos o agnósticos, vivíamos o vivían todos en una muy razonable buena convivencia. Y esto no era solamente puntos concretos, era todo el arco mediterráneo. Es decir, desde Tángel hasta yo les diría que hasta Sarajevo y en medio de Salónica y en medio de Estambul y Esmirna y Beirut y Alejandría y Túnez. Es que realmente eso es lo que hay que resaltar para entender en perspectiva en qué mundo nos hemos movido hasta ahora. Pues bueno, la novela es la historia de cómo la zona que era un paradigma de convivencia cambia a medida que lo hacen cambiar las circunstancias exteriores y se inicia la diáspora de sus habitantes. Me refiero a la diáspora no solamente de los habitantes de Tángel sino pues la diáspora de muchos de los habitantes de estas ciudades que he citado ahora. Bueno, pues como yo sé que aquí en el público hay muchos que han vivido en Tángel y otros que no han vivido en Tángel, yo les quiero decir que este libro les va a permitir recordar a unos, conocer a otros, cómo fue esa época, una época de oportunidades que nos dan la ocasión de revivir aquellos años que Leopoldo cuenta, yo creo que además muy bien contados por la novela, está muy bien escrita de lo que fue la vida en Tángel. Y cuando digo Tángel, pues puedo decir la bolet de Túnez, que eran lugares donde, vuelvo a repetir, habitantes de culturas diversas, distintas, pues vivían en convivencia amigable, ¿no? Y ese trasfondo de esa cultura, de ese porqué, pues se puede ver en cada página del libro, ¿no? Luego, pues esa diáspora, ese punto de inflexión se produce a causa de una serie de conflictos armados que son las causas que van precipitando de una manera acumulativa la razón por la que al final ese mundo, pues en cierto modo, desaparece. Y esta historia que presentamos hoy en un libro que, por cierto, está primorosamente editado por Edasa, no es porque esté aquí su presidente, sino que realmente el libro es un deleite porque se puede leer muy fácilmente un libro denso con muchos personajes pero que tiene mapas que explican la zona, que tiene árboles genealógicos que explican muy bien la ubicación de los personajes. Pues, como le digo, ese libro no es solamente la historia de la ciudad y es la historia tampoco de los personajes y no es tampoco la historia de los españoles en África, los españoles de Tángel, que por otra parte daría lugar a una perfectamente interesante novela, pero no es esta novela, es otra. Y ahí quiero decir que es importante saber que esta historia es una historia de todos los tangerinos, no solamente de los españoles, de todos los tangerinos. Y por lo tanto, pues, yo quiero decir que los españoles, los hebreos, muchos de ellos eran sefanditas, otros eran esquinazis, que habían tenido además una larga historia de alejamiento y de añoranza y yo, como tengo esta oportunidad, pues le quiero aprovechar que nunca, en mi opinión, les agradeceremos suficientemente los españoles que no tuvimos que salir de nuestra patria el cariño con que aquellos que injusta y erróneamente fueron expulsados han guardado, y yo les puedo asegurar, que tengo constatación farada añorada. Y eso, pues, se palpa también en el libro, ¿no? Yo creo que van a tener ustedes muchos prismas que les van a dar luces a lo largo de toda la lectura del libro. Pero no solamente es una historia de españoles, es una historia de hebreos, es una historia de, o mejor dicho, no es una historia de cristianos, es una historia de hebreos, es una historia también, y aquí hablo ya de nacionalidades, de ingleses, de gibraltareños, cómo no va a ser una historia de gibraltareños hablando de tanger, es una historia de árabes, es una historia de bereberes, de habitantes de marruecos, de franceses, de belgas y de otros muchos que decidieron quedarse después de haber visitado la ciudad y que pudieron disfrutar de las posibilidades que tanger en aquella época les ofrecía. Nosotros, aquella España de los años cuarenta, que yo recuerdo muy soberamente, pero sí con mucha más intensidad la España de los cincuenta, donde España todavía tenía presencia hasta el año cincuenta y seis en Tanger, pues lo veíamos, como les decía a ustedes, como un crisol de culturas, pero un crisol de culturas en la Alegenía cuando vivíamos en una monocultura. Y entonces ese contraste de vivir en el pensamiento único, un pensamiento único distinto de lo que se llama ahora pensamiento único, pero un pensamiento único, y ver que había una ciudad donde había distintos pensamientos, y que además esos pensamientos, una parte importante de ellos, se construían, se estructuraban en castellano, pues era, digamos, que una impresión que aquellos que tuvieron la oportunidad, yo lo tuve porque mi padre viajaba mucho a Tanger, pues nos hacía percibir que había una realidad distinta y ese papel, pues ese papel jugaba a su protagonismo, ¿no? También les voy a decir que era una ciudad que tenía un perfume de orientalismo, porque no era solamente el Tanger internacional, es que las fotos que venían tenían ese componente local donde nos hacían ver una cultura pues enormemente distinta de lo que era desde luego nuestro perimundo en aquel momento. Bien, yo también les quiero decir que esta novela, y eso lo dice Leopoldo en distintas ocasiones, y lo he hablado mucho con él, no es la novela de los espatriados de Tanger, espatriados cuando alugar muchísima literatura alrededor de Tanger, los Moules, los Peruan, los Bacon, el Gené, el Paul Morin, Copland, hay una lista enorme de pintores, escritores que hablan de un Tanger, hablan de un Tanger diferente, no esperen encontrar en esta novela ese Tanger, este es el Tanger de la vida del día a día, la vida de estos artistas era una vida distinta, era una vida alejada, y por lo tanto no representaba la auténtica realidad del Tanger de Leopoldo y el Tanger del habitante medio de la ciudad. Y como les digo que este es un libro para conocer la ciudad, les digo también que es un libro para amar la ciudad, pues a través de los personajes de la novela, que son personajes eternos, por reales, cercanos, y que bueno, pues formaron parte de esa realidad que yo les debo decir, la veo todavía cercana, aunque posiblemente la cercanía está más en mí mismo que en la realidad de los hechos. Yo querría cerrar ya estas palabras, pero no quiero por menos de hacer una referencia a un tema que me parece enormemente importante, que son las causas que hicieron que esa convivencia pues surgiera de manera fácil y digamos que armoniosa. Y es que ahí había una clave importante que era, había una educación compartida. Es decir, como les decía antes, en colegios laicos, en colegios religiosos, pero se forjó una convivencia pacífica en donde se enseñaba a todos los que allí asistían y se les enseñaba por la vía de los hechos que precisamente esa educación en común era la mejor escuela de tolerancia. Yo creo que aquí hay una lección importante para especialmente los días en que vivimos en estos años y en esta realidad más cercana y que ustedes conocen perfectamente bien. Hay otro reto también, y este es un reto especial para los que conocen Tángel con más profundidad. Y es que claro, hay mucho personaje camuflado, hay mucha familia camuflada. Entonces yo les invito a aquellos que vayan a leer la novela y a mí me gustaría que fuera un número importante, pues yo les pediría que trataran de identificar detrás de las familias qué familias son las que están ahí reflejadas y detrás de los personajes qué nombres y apellidos pueden haber, incluso hasta en el propio autor, que yo creo que trasluce sus evidencias en algún, más de uno de los personajes que por allí andan. porque en definitiva es a través de los personajes de las calles de ese Tángel que todavía están vivas, aunque ha cambiado mucho recientemente, la estructura de la ciudad sigue siendo exactamente igual y que para muchos, pues en cierto modo, fue el auténtico Casablanca de la película porque Casablanca en aquella época era un pobracho y donde realmente estaba ese centro, esa actividad internacional, no era en otro sitio que Tángel. Y que ese Tángel, que ha vuelto a ser, y el Tángel que yo he conocido físicamente a partir del año 2000, pues ha vuelto a ser una, como diría yo, pues una ciudad especial, donde hay de nuevo modernidad, donde hay desarrollo y que después de unos años muy duros, especialmente para Tángel, que vivió una época de una enorme atonía, pues vuelve a ser la fusión entre Oriente y Occidente, tradición y progreso, pasado y futuro. Yo les invito a que visiten Tángel porque yo les voy a decir una cosa, me gustaría que leyeran ustedes la novela, pero me gustaría también otra cosa y es que ustedes, los que no lo hayan hecho, visiten Tángel. Porque cuando estén ustedes embarcados en el ferry a Tángel la primera vez, no hay que ir en avión, hay que ir en marco, pues dejen ustedes la costa española y salgan de Tarifa o salgan de Algeciras, pues llegará un momento en que se vayan acercando a la bahía de Tángel y divisarán la ciudad. Y cuando vean ese anfiteatro blanco perfectamente dispuesto a recibirles, yo les garantizo que ustedes quedarán atrapados en sus órdenes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.